En Así Nacen las Leyes con Juan Manuel Lenins, el representante a la Cámara por el partido de la U, José Dilberto Caicedo, nos hace un recuento histórico del acto legislativo por la paz. El acto legislativo para la paz es tal vez la reforma constitucional más importante de los últimos años en Colombia, porque es el marco general por el que va a transitar todo el proceso de paz, no solamente con la FARC, sino con el ELN y con los demás grupos subversivos. Sin embargo, este acto legislativo para la paz tiene más historia de la que sabemos los colombianos. ¿De qué se trata, representante? Gracias. Fundamentalmente que nace con una decisión aparentemente incipiente, que fue el marco jurídico para la paz. Luego se fortalece con la ley de orden público, viene luego el plebiscito del cual fui coordinador ponente y terminamos ahora con la aprobación de este importante acto legislativo que genera todas las herramientas para que el presidente de la República y el gobierno nacional puedan tener todas las herramientas institucionales y jurídicas que le permitan finalmente llegar a la paz en La Habana. El punto número cuatro es tal vez el que ha generado más controversia con la oposición, que se refiere a elevar a convenios internacionales, a que se suscriban los convenios humanitarios, para que definitivamente el conflicto nunca más vuelva a ocurrir en Colombia. ¿Cómo se va a generar esto y por qué no le damos tranquilidad a los colombianos frente a ese punto número cuatro? Lo que se busca es elevar a un acuerdo internacional este proceso de paz en La Habana, garantizando que se aplique el artículo tres común a los convenios de Ginebra, que no es otra cosa que el derecho internacional humanitario, que busca que las partes en conflicto, tanto el gobierno nacional como las FARC, puedan tener la seguridad jurídica previa, legitimidad a través de la consulta y de la expresión popular. Lo que garantiza es que una vez el pueblo se haya pronunciado, nosotros llevemos a Ginebra, a lo que son los convenios de Ginebra, la decisión de todos los acuerdos de paz, que se van por supuesto a regular y a desarrollar a través de actos legislativos y de leyes de la República, que por supuesto llevaremos nosotros desde el Congreso de la República. Es el representante de la Cámara por el Departamento de Cundinamarca, José Dilberto Caicedo Sastoque, miembro de la Comisión Primera y gran protagonista de este acto legislativo para la paz. En una próxima oportunidad tendremos otro tema de gran actualidad nacional aquí en Así Nacen las Leyes. Hasta pronto.